Música Que alegría estar con ustedes en este momento para llevar la palabra de Dios, la palabra del bien, la palabra que nos puede ayudar a cambiar, a ser diferentes, a ser hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios cuando hacemos caso al querer de Dios. Hoy quisiéramos encontrarnos especialmente con el libro de Números, capítulo 20, 1, 13. En el capítulo 20, 1, 13, nos encontramos nuevamente con un pueblo que rechaza, que recrimina, un pueblo que busca la rebelión, un pueblo que busca rebelarse e irse en contra de Dios, con el Dios que le ha dado todo, con el Dios que lo ha acompañado, que lo ha fortificado y lo ha fortalecido durante toda su vida. Siempre tiene ese pueblo a renunciar a rechazar el amor misericordioso por Dios. Hoy, la queja contra Moisés y Aarón es por la falta de agua. Es entonces cuando Dios obra maravillas y de la roca hace brotar agua. No para mostrar, quizás, la misericordia de Dios y su amor, sino quizás en este texto nos hace recaer en cuenta por qué el pueblo israelí, los hombres antiguos, los hombres viejos, los ancianos, junto con Moisés y Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desconfianza, por su rebelión, por sus problemas, por sus dificultades que siempre no faltan allí. Y es entonces cuando también a nosotros nos puede llamar la atención tanta desesperanza, tanto problema, tanta crisis, tanta desesperación, tanta injusticia, tanta opresión que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, municipal, a nivel regional. También nos podemos llenar de desespero, de querer salir adelante sin las fuerzas de Dios, de querer hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Y entonces es cuando Dios nos enseña que no son nuestras fuerzas las que pueden cambiar el mundo, que no es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, la que puede cambiar el mundo, sino es la fuerza y la sabiduría de Dios quien nos hace cambiar el mundo, el mundo de justicia, el mundo de paz, el mundo de perdón, de verdad, el mundo que Dios ha querido dejarnos a nosotros. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan a ti, te acompañan, te conduzcan por los caminos del bien, que el Dios de la vida te dé sobre todo la sabiduría tan necesaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal!